El grupo surgió hace 13 años. La necesidad del grupo era crear un espacio de esparcimiento para los jóvenes, para los niños, del corregimiento inicialmente, debido a que no había grupos culturales. Entonces la idea era tener como un grupo abierto a los diferentes niños y jóvenes que quisieran utilizar su tiempo libre en algo que les aprovechara su tiempo como tal. Debido a que en el corregimiento se estaba viendo como, digamos, las personas que los estaban llevando a los malos pasos y malos vicios, entonces la idea era como arrebatárselos a ese tipo de cultura o sociedad, digámoslo, para que se entraran con nosotros. Se las va a poner una vez para que la repase. Lo que más me gusta de estar aquí en Warband es cada vez que uno va a salir al escenario. Pues es como, o sea, güepucho, aquí ya sí se va a notar lo que yo hice durante tanto tiempo. Y eso es como que cuestión de dos minutos y uno ensayo, no sé, cinco meses por una coreografía que no va a durar nada. O sea, confiar en el compañero del lado, saber que somos uno, saber que, o sea, lo que él haga no es él que se equivocó, sino que fuimos solos, que nos equivocamos. Entonces, pues, eso me encanta, me parece super. Cuando uno entra acá, pues, a la sede de ensayar, se le olvida lo que deja en la casa. Entonces, todos como que, pues, creamos esa capacidad de resiliencia, de ver la vida con bonitos ojos, de aquí, todo es felicidad. Todos somos muy compañeros, nos colaboramos, pues, como que la felicidad de todo. Bueno, el grupo es un grupo de danza urbana. Manejamos, pues, diferentes edades, diferentes categorías. Manejamos todos los estilos de la danza urbana dentro de diferentes tipos de coreografías. Hacemos también shows con temáticas especiales dependiendo de la época. Aparte, también algunos de nuestros bailarines hacen parte de fiestas o actividades de paquinceañeras, montajes especiales como para fiestas y shows de medianoche para las quinceañeras. Y ya también realizamos montajes coreográficos a los colegios cuando son necesarios para los estudiantes. Del grupo hace parte estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, personas ya que trabajan como tal. Tenemos familiares y primos de integrantes que fueron fundadoras en su tiempo por allá en el 2005, que ya son personas ya más mayores. El tiempo que tienen ahora de trabajo no les da. Entonces tienen a sus primos, a sus hijos acá también. El grupo ha tenido la oportunidad de viajar a dos lugares internacionalmente. Uno fue Estados Unidos en Disney y otro fue en Panamá. Ambos fueron campeonatos, uno mundial el de Estados Unidos, otro internacional, donde se lograron ocupar el top tres de los primeros tres puestos en Panamá el segundo y en Estados Unidos el tercero, siendo una meta pues muy grande en el grupo. A nivel nacional se ha viajado a diferentes ciudades para representar el corregimiento y la ciudad. Hemos estado en Pereira, en Cali, en Bogotá, en Boyacá. También hemos estado en Manizales y el grupo siempre como en miras a representar y a dejar en alto el nombre del corregimiento. Pues yo creo que World Band quiere seguir siempre en el camino que está. Yo digo que estamos en un camino, pues ese es nuestro momento, por decirlo así. Pues queremos siempre dejar el nombre en alto, ser los mejores. Y ya como a nivel individual, seguir siempre. Mi mayor satisfacción ante todo es verlos hacer arte, verlos hacer cultura, que están en algo que es un provecho para ellos, que les ayuda mucho. Esa es la mayor satisfacción, más allá de que la persona sepa o no sepa bailar, que ingrese a este mundo y que quiera siempre aprender. Desde que tenga esa iniciativa ya es de eso. Y desde que lo tenga claro desde eso ya se vuelve una satisfacción para mí. Nosotros promuevemos mucho el compañerismo y el trabajo en equipo porque aunque la persona ingresa sola, entra a un lugar donde va a encontrarse a nuevos jóvenes, a otras personas más, queriendo aprender lo mismo y queriendo salir adelante. Entonces, siempre pensar en grupo, siempre pensar en grupo para poder que las cosas puedan salir adelante y siempre llevar como esa buena amistad entre todos para que el ambiente sea aún muchísimo mejor. Ellos tienen mucho con referente a los valores que traen ya directamente de la casa, lo que es el respeto, son muy respetuosos, también tienen muy buena educación. Y ya lo de la parte de responsabilidad, lo que nosotros les enfocamos un poquito sobre la responsabilidad que ellos ya traen, es que se les convierta en una responsabilidad más grande para que cojan el grupo, muy parte de ellos y puedan ir explorando ya como todo lo que viene de ahí para adelante. Durante todo el tiempo que lleva el grupo, hemos ganado alrededor de 50 títulos que se ven reflejados en los trofeos que presentamos. El último que se ganó fue el domingo 7 de octubre en la Copa Municipal que realiza el INDER. Nosotros bailamos en la modalidad de hip hop y ganamos en la categoría hip hop juvenil el primer puesto. Se logró ganar trofeos, también se ganó medallas y la clasificación a un campeonato nacional que va a realizar la federación. Estar en un colectivo es para mí lo mejor porque es como la capacidad de uno ponerse retos, metas y hacer algo en la vida, puede sentirse importante para algo y uno viene acá y uno se siente al mejor, tiene amigos, pasea, se divierte, baila, se ríe. O sea, no solo es el ensayo sino es como que ve, vamos a comer después del ensayo, vamos a ir allí, son parches sanos, parches geniales. Bueno, la invitación para que hagan parte de un colectivo juvenil es primeramente para que utilicen su tiempo, su tiempo libre para que aprovechen todo el talento que tienen en la parte cultural y artística, que exploren nuevos mundos, conozcan nuevas personas, que hagan parte de grupos que les apasione lo mismo. Debido a que esto les va a ayudar tanto profesionalmente como personalmente a sentirse bien, profesionalmente a aplicar diferentes valores y diferentes responsabilidades directamente. ¿Quiénes somos? ¡Morra! ¡Un aplauso fuerte! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡No! ¡No! ¡No!